¿Alguna vez estás puesto a pensar que tu vida puede cambiar en un minuto? ¿Que en un instante todo se puede poner de cabeza y cambiar todo tu mundo? Esto mismo se preguntó Slobodan Jankovic, un jugador de baloncesto serbio que llevaba el deporte en las venas, pues su padre Vladimir también fue jugador de baloncesto y Slobodan con dos metros de estatura seguiría los pasos de su padre y jugaba en la posición de alero. Pero su vida cambiaría en un minuto, un minuto de rabia que marcó un antes y un después en su futuro. El 28 de abril de 1993 en un partido de semifinales de la liga griega, en el tramo final del partido una canasta suya fue anulada por los árbitros, al señalar falta en un ataque del jugador serbio sobre un jugador rival. Era la quinta falta y suponía su eliminación del encuentro. Jankovic se disgustó tanto con esta decisión arbitral que después de reclamar a los árbitros le dio un violento cabezazo al soporte de la canasta, con tan mala suerte que ésta carecía de elementos de protección, que generalmente es un acolchado que se pone alrededor del soporte. El jugador entonces golpeó directamente a una barra de acero sólido. El golpe derrumbó al jugador que cayó al suelo de inmediato, sin poderse mover y con su cabeza ensangrentada. Un jugador llegó a auxiliarlo y luego fue llevado de urgencias al hospital, mientras el jugador en tegritos decía que no podía mover sus manos ni sus piernas y que moriría. Después de estar atendido se supo que las cosas eran muy graves, pues debido al fuerte golpe sufrió una grave lesión de médula espinal que lo dejaría parapléjico y que ponía fin a su carrera en el baloncesto. Jankovic iniciaba entonces una etapa radicalmente distinta en su vida. Los ánimos de los primeros meses se convirtieron en soledad, cuando su tragedia cayó en el olvido, su esposa lo abandonó. Las sucesivas operaciones no resultaban exitosas y su situación económica era cada vez peor. Pasó de tenerlo todo a necesitar ayuda incluso para encender un cigarro. Su hijo Vladimir era su principal motivación. Esto diría el jugador. Mi hijo me da fuerzas para continuar, es el único motivo por el que merece la pena luchar a diario. Poco a poco su ánimo subió y se hizo cargo de la Olimpiada, un equipo griego que disputaba el campeonato regional. Allí creó una sección de baloncesto en silla de ruedas y se sintió muy valioso. Esto diría al respecto. Este paso es muy importante para demostrar que todavía tengo cosas por ofrecer. Amo el baloncesto, lo adoro, incluso desde una silla de ruedas. Desde el puesto de entrenador puedo aportar a mis jugadores. Soy entrenador profesional, he completado el curso de formación. Lo único que me distingue respecto a otros entrenadores es que no puedo correr por la línea lateral, pero puedo enseñar cosas y conducir a mi equipo hacia la victoria. Finalmente, en el año 2006, a la temprana de 42 años, Jankovic dejaba este mundo, dejando atrás un gran delgado de superación y esfuerzo. Su hijo Vladimir también siguió sus pasos y actualmente es un jugador profesional de baloncesto. Sin duda, una historia llena de tragedia y superación. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si conocías esta historia. Y si fue así no olvides comentarlo, darle me gusta al video y suscribirte al canal. Muchas gracias.